Pero también queremos contarles que el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, anunció acciones legales en contra de los diputados que renunciaron a la colectividad. Además dijo que pedirá que se anulen sus elecciones y que los culpos vuelvan al partido. Vamos a conocer más detalles y para eso el contacto es con Paola Estudillo desde el Congreso. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maca, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, fíjate que la postura de don Carlos Larraín se ha endurecido el día de hoy. Él ha anunciado acciones legales en contra de estos tres militantes, ex-militantes de Renovación Nacional que se fueron a conformar este nuevo movimiento llamado Amplitud. Él señala que los culpos son de Renovación Nacional y no de las personas, entendiendo que ellos fueron electos o fueron apoyados por la ciudadanía porque venían de Renovación Nacional. Entendiendo que ellos aún no asumen este nuevo periodo, aparentemente el presidente de Renovación Nacional lo que pretende entonces es tratar eventualmente de recuperar estos cupos para la tienda. Escuchemos rápidamente las primeras reacciones que pudimos tener a propósito de este anuncio. Escuchemos la voz de Joaquín Godoy, uno de los ex-militantes de Renovación Nacional. Y a mí me parece increíble además que quien lleve la batuta en esto es alguien que ha sido designado senador porque el señor Carlos Larraín, con el mayor de los respetos, no recibió un voto en Valdivia. Uno, él fue electo concejal en Santiago y por ser presidente de su partido terminó siendo senador en Valdivia. La gente que se puede sentir traicionada es la de Valdivia que eligió a Andrés Alamán y terminó con Carlos Larraín de senador. No la gente que eligió a Carla Revuilar como lo hizo en estas elecciones, no la gente que eligió a Pedro Brown como lo hizo en estas elecciones, y no la gente que eligió a Joaquín Godoy por Valparaíso y la de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. Escuchábamos entonces parte de las declaraciones del diputado Joaquín Godoy. Macarena, mira, en este momento estamos a la espera de don Carlos Larraín porque queremos saber exactamente en qué consisten estas acciones legales. No tenemos claridad si se trata de una denuncia, de una querella, porque entendemos que judicializar esta situación para la renovación nacional podría no ser conveniente. Tal vez solamente se trate de una observación al servicio electoral para dejar nula las elecciones recién pasadas. Vamos a tratar de averiguar evidentemente en qué se basa esta nueva argumentación de Larraín y prácticamente ahora la disputa, o más bien la polémica, está en de quién dependen los votos, de quién son los cupos. ¿Son de los partidos políticos o son de los candidatos? O más bien, en tercera ocasión, son de los ciudadanos. Maca. Bien, pues, Pau, vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, de lo que ocurra ahí en el Parlamento para ver cuáles son los argumentos. Seguí atentos a esta nueva situación que afecta a la renovación nacional. Gracias, será hasta pronto entonces.